De Felisberto Hernández hoy leemos el cuento Lucrecia. Aunque se puede vincular a varios escritores contemporáneos latinoamericanos o no. Zumfelde escribió que Hernández comparte actualmente con Jorge Luis Borges la primacía del cuento fantástico en el Plata. Y algunos contemporáneos suyos se lanzaron a indagar si debía a imprevisibles lecturas tempranas de Proust o de Kafka algunas de sus particularidades. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. Lucrecia. Cuento de Felisberto Hernández. Siempre que me preguntaban cómo había hecho para ir a vivir en una época tan lejana, me daba un fastidio inaguantable. Y si alguien me interrumpía para enredarme en algún detalle histórico, la cólera me dejaba mudo y yo abandonaba la mesa recién servida. La última vez que me interrumpieron, yo iba subiendo una escalera detrás de una monja vestida de negro. Ella soltaba unos pasos contra los escalones como si fuera tirando diestos de estantes. Sus zapatos habían ensuciado de polvo el borde de la pollera. Yo estaba tentado de sacarle una hilacha que tenía cerca de la cintura. Parecía que aquella mujer estaba muy cansada y que le costaba coordinar cada paso con cada escalón. No se volvía hacia mí ni aún cuando se detenía a descansar. Hacía poco rato que la había visto de frente pero no recordaba exactamente su cara. Quería pensar que no era tan fea como me había parecido cuando me abrió el portón de hierro y los gornes hicieron un ruido tan horrible que yo tuve que meterme los índices de los oídos. Ahora solo recordaba una papada muy blanca desbordando un cuello muy apretado. Le había preguntado por Lucrecia y como ella no parecía comprender el español saqué de entre mi capa un sobre y se lo mostré hasta que ella leyó todo el nombre. Yo también estaba cansado. Me sentaba en un escalón y cuando oía las descargas lejanas de los pasos de la monja me acercaba a ella con unos cuantos saltos y volvía a esperar que se alejara. Ahora yo aprovechaba a sumergirme en la tranquilidad de aquellos lugares y esperaba que mis ojos los pobres habían tenido que vivir como bestias acosadas eligieran un objeto cualquiera y se lo fueran tragando despacio. Pero esa misma mañana antes de entrar en el convento ellos habían tratado de mirar un árbol que encontraron al costado de un camino y de pronto sentí una coz terrible cerca de un riñón y enseguida otra en el costado. Apenas fui desplazado del camino vi pasar un soldado con la cabeza baja iba apurado y parecía lleno de preocupaciones. Yo esperaba a cada instante uno de estos accidentes y no sabía cuál de ellos me sentía fatal. Dejé de oír los pasos de la monja y pensé que se me había perdido de vista pero resultó que estaba descansando. Mis violencias y mis cansancios eran mucho más grandes que los sufridos en un futuro muy lejano en este siglo donde nací y al que pude volver. Pero cuando recién llegué a aquella época creí que aquel aire mataría mi cuerpo. Además estoy seguro de que el sol daba en la tierra de otra manera y que las frutas tenían otro gusto. Sin embargo lo peor era la gente. Ya en este siglo yo había sido bastante propenso a la cobardía y había sentido que todos mis órganos apretaban sus caras avergonzadas y lloraban hacia adentro las más envenenadas lágrimas. Más de una vez me faltó la generosidad de entregar mi vida al imbécil anónimo que me daba un empujón e indicarle el cuidado que debía a otro ser humano. Y además yo también era culpable. Pretendía andar como un sonámbulo por el centro de una ciudad. Pero aquella época me obligó a despertarme y tuve reacciones. Aquella misma mañana cuando el soldado me separó tan violentamente del camino recorrí detrás de él. Alcancé, le agarré el brazo pero él sin mirarme y con el mismo gesto que separó el brazo lo puso por encima de su cabeza como diciendo déjame que tengo un enredo formidable. Entonces yo justifiqué mi cobardía pensando que no había nacido para enseñar a tanta gente. Ahora me estaba cansando y me daba vergüenza pensar que la monja no lo estuviera tanto. Ella había empezado a cruzar corredores y yo la tenía que seguir de cerca para no perderla de vista. Apenas podía dedicarle alguna atención a los pisos desgastados, a los muros verdosos, al silencio de las puertas cerradas, a las formas fugaces que se movían en la oscuridad de algunos cuartos, a los patios inesperados, a las columnas delgadas como piernas de seres famélicos o a las gordas como las de seres sedentarios. Después de ver tantas cosas hubiera querido acomodarlas en mi cabeza y dejarlas guardadas tal como las había encontrado, pero fue imposible. Todo parecía con incontenible multiplicidad. Entonces quise entregarme a pensar en mi soledad. Al mismo tiempo que me llamaban desde abajo mis piernas cansadas, yo me imaginaba que una persona amiga se condolía de ellas y sentía ternura. Pero ahora mi única vinculación con el mundo era la monja que iba adelante. Ella iría pensando en otra cosa, pero recordaría, tal vez en cada vuelta de corredor que la seguían. Yo la iba reconociendo a través de distintos lugares como si viera mi sombra y no me extrañaba que mi propia sombra anduviera lejos de mí ni que yo tuviera que correr detrás de ella por las piernas cansadas y sin saber a dónde me llevaba. Ahora cada vez empezaba a ver más gente. Cruzaban los corredores, conversaban en los patios y se recostaban en las columnas. De una puerta salió un hombre que dio unos pasos a mi lado y enseguida entró en otra puerta y se dejó caer en una silla. Llevaba capa verde y pluma roja en un gorro caquí. No sé por qué pensé que aquel hombre era yo y que yo tenía que seguir en sus asuntos, pero pronto me sentí caminar, miré a la monja y vi la hilacha blanca de su vestido negro. Todavía seguí rozando un buen rato pisos gastados. Al fin la monja se detuvo frente a una puerta y revolvía en su bolsillo que tenía entre los hábitos. Sacó una llave que me pareció demasiado grande. Estuvo en la oscuridad y al instante la vi abriendo un postigo que hizo entrar la luz a través de vidrios pintados de blanco. La habitación era pequeña y sólo había en ella un atril. La monja salió cerrando la puerta y dejándome de pie con el atril. A través de una parte raspada del vidrio vi moverse algo. Acerqué un ojo y vi dos ojos de un azul muy claro que miraban hacia donde yo estaba. Saqué el mío y vi enseguida lo volví a poner pues me di cuenta de que los otros no miraban al mío. La persona tenía desplegada al sol una inmensa cabellera rubia. Los ojos eran como objetos preciosos. Yo seguí mirándole los ojos y me pareció extraño que también le sirvieran para ver. De pronto me vino una contracción al estómago. fue al reconocer una carta que le acercaron unas manos. Era mi carta. Entonces la mujer de los ojos tenía que ser Lucrecia. Recién entonces me fijé detenidamente en aquella carta que yo había traído y la encontré sucia y arrugada. Antes de romper el sobre hizo una sonrisa y empezó a levantar un dedo hacia la persona que llevó la carta. Yo seguí la dirección del dedo y vi que él se fue a hundir en la papada de la monja que me guió. Mientras me daba cuenta de aquel gesto era cariñoso. Lucrecia se levantó y se fue con la monja. Pensé que vendrían enseguida donde yo estaba pero pasó mucho rato y yo tenía ganas de sentarme en el suelo. Apenas lo hice oí pasos y para levantarme me agarré al atril. Él se tambaleó con mucha dignidad pero pronto sus movimientos se hicieron cortos y se quedó quieto. Entraron dos monjas. Una de ellas era la que me había guiado. Las dos llegaron hasta mí y yo no me explicaba cómo trayendo los ojos bajos no tropezaban conmigo. Empezó a hablar la que no me había guiado y dijo La señora Lucrecia aquí nombres y títulos le envía por intermedio de nosotras parecía madrileña la bienvenida y le expresa que lamenta no poder atenderle personalmente en este día pues creo que aquí fue que ocurrió algo imprevisto la española retiró bruscamente sus manos había roto la paz con que descansaban apoyadas en el vientre una encima de otra aquel movimiento me hizo mirar hacia el lugar de donde sus manos habían huido y entonces vi la punta de mi pluma yo tenía mi gorro debajo del brazo y comprendí que le había hecho cosquillas en la piel blanca de sus manos ahora ella no sabía dónde ponerlas entonces yo retiré la pluma la monja que me guió se había vuelto y parecía que aguantaba la presión de la risa y la española se había quedado colorada y empezó a repetir el encargo de Lucrecia pero de pronto me hizo una cortesía y siguió a la otra que ya estaba cerca de la puerta yo volví a quedar solo y esperé otro rato entonces aparecieron otras dos monjas una de ellas me explicó más o menos lo mismo pero agregó que Lucrecia me vería al día siguiente y que enseguida me darían alojamiento al mismo tiempo me invitaron a seguirlas y yo empecé a rozar de nuevo otros pisos de patios y corredores al fin me hicieron entrar en un reflectorio con sillas alrededor de mesas recién lavadas me dijeron que pronto me serviría mi almuerzo y yo me senté cerca de una ventana esa mesa estaba casi seca y su madera rústica iba quedando cada vez más blanca allí al mismo tiempo que veía extenderse el sol un paisaje con montañas sentía una gran felicidad en mis reñones cansados mientras pensaba en el descanso mis ojos se entretenían en seguir a lo lejos un hombre a caballo y en ir descubriendo sus pequeños movimientos en la gran quietud de la tierra ella echada boca arriba con sus montañas era indiferente a todo lo que hacían los hombres de pronto los ojos me fueron hacia un lugar donde oí pasos y vi venir una monja con una jarra de vino un cuchillo y un pedazo de pan apenas se fue la monja me serví vino a borbotones y al probarlo comprendí de distintas maneras las cosas de aquel país el día entraba por la ventana con la confianza ingenua de un animal si a mí me hubiera venido a visitar un habitante de otro planeta yo lo hubiera mostrado aquel día como el ejemplo de una mañana en la tierra después de comer me hicieron caminar hacia un lugar donde el convento tenía otros portones frente a la salida y separada por una calle angosta había una gran hilera de piezas me metieron en una de ellas y abrieron una ventana de rejas que estaba un muro muy alto estaba cubierto por una sombra verdosa y entre él y la ventana había un callejón lleno de luz me tiré en la cama que era de madera oscura y colcha amarilla me dolía la espalda porque hacía pocos días me habían tirado contra el suelo para sacarme el dinero y yo me caí encima de una piedra salí de España con una escolta de dos hombres uno era alto quijotesco y dejaba una familia hambrienta a la cual parecía querer mucho el otro era abajo andaba con la cabeza fija y echada un poco hacia adelante parecía que su instinto le indicara un destino sospechoso y se ponía con descuido un sombrero arrugado como una hoja podrida yo había empezado a recordar lo que nos lo que nos había pasado por el camino cuando entraron en la pieza y pusieron encima de la mesa un candelabro de tres brazos en uno de ellos había una vela nueva en una de las primeras noches después de salir de España mis compañeros se emborracharon y a la mañana siguiente me dijeron que les habían robado los caballos ese día yo anduve en el mío y ellos anduvieron a pie pero la mañana siguiente me dijeron que no seguían ladrones de caballos y que también habían robado el mío además hablaron de compañerismo y de traición entonces les dije yo no tengo interés en ser compañero de ustedes y no se olviden de que si vuelven a España sin mí serán ahorcados y si llegan conmigo yo hablaré desde ese día ellos marcharon adelante y a una distancia que les permitía hablar sin que yo los escuchara hicimos casi todo el resto del camino en mulas muy resistentes pero de trote incómodo pocos días antes de llegar a esta ciudad los ladrones de caballo nos volvieron a dejar a pie y un día antes los hombres de mi escolta me dejaron muy atrás y yo iba distraído cuando me sentí agarrado por los que me sacaron el bolso y salieron corriendo al mismo tiempo vi venir hacia mí otro hombre agarré dos piedras para defenderme pero el hombre pasó corriendo y me di cuenta que los que me habían robado disparaban porque le tenían miedo a este era una vergüenza yo podía haber hecho lo mismo pero ahora hubiera tenido que correr a los tres cuando llegué a la casa de nuestro orador el embajador español él me dijo que mis compañeros me andaban buscando porque si yo no aparecía ellos no tendrían salvoconductos ni dinero recordaba esto mirando la colcha amarilla y después me quedé dormido al rato me despertó un murmullo de muchas voces venía del lado del callejón me levanté a cerrar las ventanas y vi una feria miré mucho rato todas las cosas y decidí dar una vuelta y bajar para comprar una plantita sus hojas parecían de encaje y eran planas tardaron mucho en vendérmela y me daba angustia lo apretado de la multitud y las peleas a mi lado había un tipo vestido de azul y sentí como un terror de aquel traje que como si fuera mío y de que no llegara a ser aquel tipo al fin salí con la plantita en la cabeza me costó mucho defenderla con una mano agarraba la planta y con la otra apretaba mi bolso en la cintura a una muchacha se le ocurrió hacerme cosquillas debajo del brazo que yo llevaba levantado pues puse la plantilla en la mesa cerca del candelabro y me acosté de nuevo cuando me desperté era hora de comer y de tomar vino ahora el reflectorio estaba lleno de gente y de barullo casi todas las mesas tenían ocupado los cuatro lados y cada una tenía un candelabro de tres brazos con tres velas encendidas la luz no se levantaba mucho más arriba de las cabezas todos comían cerca de las velas y parecía que se comieran la luz fui a un lugar donde había menos gente alrededor de cada fogata y las llamas estaban más tranquilas me senté frente a un viejo a un lado comía un niño como de seis años y el pobre hacía grandes esfuerzos para no dormirse a veces se balanceaba y yo temía que cayera el abuelo lo miraba sonriendo y me empezó a hablar pero yo no podía explicarle que no sabía italiano las monjas al caminar y servir las mesas iban interrumpiendo las luces pero ninguna venía a mi lado el anciano me ofreció vino en la copa del niño él se dormía y no se daba cuenta de nada pero una vez que fui a servirme vi el vaso pegado a su boca parecía que no tragaba nada y que la poca tensión que le quedaba la empleaba en seguir los balanceos que hacía con el vaso se despabiló un poco cuando la monja que traía a mi servicio lo tocó en el brazo y le hizo derramar el vino cuando se fueron el anciano se levantó de la mesa con mucho trabajo y una de las llamas alcanzó a chamuscar un poco su pelo blanco la vela de mi habitación tenía una llama que se movía como si hicieran señales y todo el piso con sus tablas añadidas daba vuelta con el movimiento de las sombras al rato me desperté porque hacía viento y se había golpeado la ventana la luz se sacudía con desesperación quería salirse de la vela en el sueño que yo acababa de tener también había viento solo recuerdo un árbol que había sido arrancado de cuajo y al pasar cerca de mí me había pegado en la cabeza con una rama iba silbando muy contento y yo sabía que él pensaba voy siguiendo al viento voy siguiendo al viento ahora la luz estaba más tranquila y apenas hacía mover en la pared sombra de la plantita pero ella con sus hojas de encaje tan planas y tan quietas hubiera preferido mirarse en un espejo yo cerré mis ojos y me encontré con los de Lucrecia su color azul parecía haber sido desgastado por el roste de los párpados entonces sentí la molestia de la luz de la vela y me levanté apagarla en la oscuridad mis ojos no querían cerrarse y yo recordé historias de ojos en un futuro lejano en el siglo que nací había una sirvienta que limpiaba uno de sus ojos era de vidrio y se le cayó de las manos se le rompió y ella lloraba entonces yo pensé ella está llorando con un solo ojo volví a la época de antes y a un día en que vi unos ojos saltados primero yo iba por un callejón y me detuve a mirar letras de distintos tamaños garabateadas en un muro después me volví y vi a mis espaldas una puerta abierta y en el fondo de una pieza un hombre sentado tenía algo horrible en los ojos pero yo no sabía bien si eran órbitas vacías o carnosidades desbordadas había un perro echado sus pies y el hombre apoyaba sus manos en un bastón me pareció que sonreía y al instante se levantó le pegó con el pie al perro colgó el bastón de un brazo y mientras se dirigía a mí se sacaba de los ojos dos mitades de cáscara de nuez sus ojos eran azules y él me explicaba algo que yo no entendía señalaba dos pequeños agujeros que había en el centro de las cáscaras y me decía que mirando por allí acomodaba su punto de vista y corregía no sé qué defecto después recordé que un cuñado de Lucrecia se había enamorado de una prima de ella la prima lo había rechazado diciéndole que él no valía ni un ojo de hermano otro cuñado de Lucrecia entonces el despechado quiso sacarle los ojos al hermano pero apenas pudo sacarle uno después el esposo de Lucrecia el tercer hermano le dio al despechado un latigazo tan fuerte que le reventó un ojo y así resultaron dos hermanos tuertos de pronto me encontré de nuevo con los ojos de Lucrecia y los vi asaltados por lágrimas saladas ellas habían seguido lavando su color azul y por último aquellos ojos estaban tan gastados como los pisos que yo había rozado por la mañana todavía antes de pasar al sueño vi sus ojos como si tuvieran resortes y oí que una maestra decía los ojos son las únicas partes dobles del cuerpo que giran al mismo tiempo al día siguiente apenas me desperté vi la plantita rodeada de la mañana fui a lavarme al rincón donde estaba el lavatorio y vi que la plantita se había hecho reflejar por el espejo debo haber pasado mucho rato sentado en la cama con la toalla con la toalla en las manos hasta que se me ocurrió abrir la puerta después mientras llevaba hacia la reja de la ventana la plantita y mis manos abarcaban toda la maceta me vinieron a la cabeza estas palabras pobrecita pobrecita tan frívola y tan querida yo había acertado la silla a la ventana y tenía puestos los ojos en el muro verdoso de enfrente cuando entró a mi pieza un gatito blanco y negro tenía dos agujeros en las orejas y allí le habían atado dos moñas de un verde sucio que le caían marchitas lo acaricié lo puse al lado de la plantita y pensé que estaba en Italia a veces venía un poco de viento y la plantita movía sus hojas al mismo tiempo el gatito se lavaba la cara y movía sus moñas marchitas yo había empezado a dedicarle a aquellos dos seres un cariño escrupuloso a la tarde me mandó buscar Lucrecia su vestido era tan ancho que no vi nada del mueble donde estaba sentada tenía una serenidad algo picaresca y miraba a las monjas que la rodeaban pero me preguntó al mismo tiempo que levantaba las cejas y abría toda la claridad de los ojos ¿duró mucho el viaje? le conté lo de los ladrones de caballos y se rieron cuando le dije que las mulas tenían trote incómodo Lucrecia hizo pequeños movimientos con la cabeza al principio parecía que afirmaba y después parecía que ella pensaba en el trote de alguna mula cuando le escondé el robo de la bolsa le dio pena al principio pero al fin se rieron y de pronto Lucrecia se quedó seria y pálida levantó una mano como si hiciera un gesto las monjas se volvieron hacia ella con inquietud pero ella las tranquilizó sonriéndoles y después me dijo tengo mucha curiosidad por saber cómo serán esos libros que harán en España y lo que ellos dirán de mí yo aspiré con precipitación y ella me permitió hablar a mí me encargaron que escribiera algo sobre usted alguna cosa que testimoniar haberla visto en este convento y estas amabilidades no encontraba palabras que vinieran bien pero ella sonrió inclinó la cabeza hacia un lado y abruptamente me dijo usted no tiene miedo que lo envenene todos nos quedamos quietos un ratito y enseguida nos reímos entonces yo dije mi confianza en me volví a detener y ella contestó yo sé que usted prueba los vinos de acá con toda confianza otra vez las risas me quedé avergonzado de que hubieran contado eso pero enseguida se me abrió el corazón y apenas recobré la calma empecé a explicar en este país siento como una falta de aire pero apenas tomo vino respiro mejor entonces Lucrecia dirigiéndose a una monja y con una mirada exageradamente condolida dijo él necesita del vino como del aire las risas fueron más fuertes y mi vergüenza más grande pero se me pasó con estas palabras de ella tiene ojos de poeta los ojos de los gatos ven en la oscuridad esto último lo dijo como alejándose de sí misma y mientras apagaba su sonrisa y buscaba las cejas después se puso de pie y yo me despedí esa noche en una de las veces que me desperté volví a oír las palabras tiene ojos de poeta y cuando recordé el instante en que Lucrecia se quedó pálida e inició un gesto con su mano pensé que había hecho un movimiento inesperado y el silicio se le hubiera hundido demasiado en la carne a la mañana siguiente nos volvimos a reunir en la ventana con la plantita y el gatito yo había venido a ocuparme de Lucrecia y sin embargo me pasaba el día con ellos además nos vino a interrumpir una niña furiosa tendría unos 10 años y hablaba con muchas aes y ya empleaba los sonidos pastosos de los italianos adultos yo acudí a la bolsa y le di una moneda ella la tiró al suelo y la moneda rodó por debajo de la cama mientras renegaba fue a la ventana y agarró el gato antes de salir y cuando parecía haberse calmado le ofrecí otra moneda ella la tomó dejó el gato en el suelo y fue a buscar la que se había caído debajo de la cama después se fue sin el gato y al rato vino trayendo una vasija con leche al terminar la mañana ella se fue con el gato y yo me quedé con la plantita pero al atardecer yo salí a caminar y al pasar por una casucha que tenía a la entrada una gran cortina roja muy sucia vi delante de ella a la niña estaba sentada en el suelo y en medio de las piernas tenía una palangana y jugaba con agua hablaba sola y miraba caer las gotas de agua de sus manos como si fueran piedras preciosas en cuanto me vio entró sin saludarme y al instante apareció sonriendo y traía a la madre de la mano era alta y una especie de batón lila sujetaba sus grandes montones de carne se sacaba los pelos que le caían sobre la cara y quería ser amable pero la hija metió un pie en la palangana y ella le pegó un manotazo en la cabeza yo estaba sacando el bolso cuando la niña vino llorando a tomar la moneda que yo le iba a dar en ese momento salió de entre la cortina sucia un soldado se retorcía el bigote hacia arriba y miraba con condolescencia le di la mano a la niña y le hice señas a ellos con un dedo y como si resolviera una olla indicándoles que daría otra vuelta con ella la madre afirmó con la cabeza y empezamos a caminar hacia un montón de piedras después quería que yo tirara otras grandes y se divertía cuando las salpicaduras eran altas al rato yo estaba cansado sudoroso y regresamos entonces vi salir de entre la cortina soldado pero estaba sin uniforme y tenía los bigotes caídos y mal humor yo dejé a la niña y me fui enseguida al otro día volví pero la niña no quería jugar tenía las manitas calientes y la cara muy colorada la madre me dijo algo que no entendí después salió el soldado uniformado y con gran sorpresa vi aparecer enseguida al mismo sin uniforme y como si se tratara de un doble no se me había ocurrido que podían ser hermanos el soldado había ido a España y sabía un poco de castellano entonces me dijo que la niña estaba mala y que le harían una sangría esa noche yo hablé con la monja que había retirado sus manos por las cosquillas de mi pluma y le dije si no se podría disponer de un buen médico porque a una niña muy flaquita querían hacerle una sangría ella levantó las dos manos y contestó de cualquier manera y antes que nada hay que hacer una sangría si el diablo está en la niña se escapará entre el rojo de la sangre después que yo me había acostado y la luz de la vela se había quedado mirando la colcha amarilla yo pensé en lo difícil que sería combatir a aquellos médicos ellos dirían ¿y usted qué autoridad tiene? para ni por un instante pensé en decirles que yo era del siglo XX y en caso de que hubieran comprendido mi pasada vida futura yo sabría explicar algo de mi siglo muchas veces pensé en todas las cosas que en él utilicé y en lo poco que las conocí ahora en el renacimiento yo no sabía hacer ni una aspirina al otro día de tarde me dijeron que la niña estaba grave volví a la noche y sentí los sollozos de la madre que a veces los interrumpía para cantarle yo no me atreví a entrar y sentí un perfume muy intenso que sería de una dama cuyo vestido lujoso vi por la cortina entreabierta hasta pensé que fuera Lucrecia pero en ese momento apareció en el hueco de la cortina un ojo inmenso y el movimiento de una oreja peluda que me señalaba era una de las mulas que llevaban a los cortejos y las cuales perfumaban con ungüentos el soldado me puso una mano en el hombro y me hizo pasar a la cabecera de la niña había una sola vela y detrás de la madre estaban hincadas en círculo mujeres con rosarios yo salí enseguida el soldado y el hermano no lloraban pero yo no creí poder resistir y fui hacia un buro solitario y medio derruido saqué el pañuelo pero no alcancé a llorar el soldado me señaló a la luz de la luna una montaña más o menos cercana al pie había un camino que daba vueltas en un valle y allí enterrarían a la niña al otro día vino a mi pie a la monja de las manos regordetas traía una botella y me dijo aquí le manda la señora Lucrecia este vino para que no le falte el aire y dice que lo tome con confianza yo había estado pensando en ir a la tumba de la niña y ahora lo veía la botella se me ocurrió que también podría llevar comida y pasar el resto del día en el valle al poco rato ya marchaba con un paquete en la mano y la botella recostada en el otro brazo y contra el cuerpo como si llevara una niña de meses el camino era blando polvoriento y yo pensaba hubiera sido capaz de ir allá sin el vino o de dejar en su tumba la botella sin abrir esto no será pretexto para el placer de beber en la soledad de un valle iba llegando a él cuando vi unos hombres pensé que se escondían y que me ocurriría lo mismo que cuando me robaron el bolso entonces me di la vuelta me sentía humillado de tener que caminar ligero y volverme con el paquete y la botella pero al rato encontré al soldado que venía en la mula y le pedí que me acompañara a la tumba de la niña cuando llegamos al valle no había nadie y a mí sólo me hubiera costado encontrar la tumba estaba debajo de un árbol cuya copa era de un verde claro la tierra negra recién removida estaba rodeada por palitos blancos de un corralito que parecía una cuna la cruz estaba un poco inclinada de frente y como si mirara hacia abajo el soldado estaba a unos metros de mí y no se había bajado de la mula yo me empecé a sentir mal miraba hacia la tierra pero como suponía que soldado me miraba a mí no sabía qué hacer no se me ocurría ningún rito en homenaje a la niña de buena gana hubiera perfumado la tierra regándola con el vino pero no sabía qué pensaría soldado tampoco tenía ganas de comer pero debía sacar el paquete de allí pues podrían revolverlo los perros y profanar la tumba más bien vendría al otro día y traería al gatito y a la plantita en gran parte del camino de vuelta el soldado fue comiéndose el contenido del paquete y bebiéndose el vino al principio cuando él recién había empezado a comer a mí me vino un gran apetito pero no me parecía bien pedirle un poco de lo que yo le había dado después me había entregado mis pensamientos y había logrado recordar muchas cosas de la niña pero de pronto desperté fue cuando el soldado estrelló la botella contra las piedras después él con la boca todavía llena me dijo yo nunca pude saber si ella fue mi hija o mi sobrina me quedé clavado en el camino y mientras tragaba lo que terminaba de oír veía caminar la mula entre las piedras y recordaba a una mujer saliendo de un cabaret que yo había visto en mi siglo corrí hacia el soldado y le pregunté ¿y su hermano qué dice? él me miró mientras su nariz ganchuda picoteaba al compás de los pasos de la mula y me contestó lo mismo era el atardecer yo tenía hambre y fui a una taberna antigua había poca luz y frente a mí se sentó un vendedor de patos puso en el suelo la yunta que traía tenían las patas atadas pero a cada momento aleteaban y se cambiaban de lugar después de los primeros vasos yo empecé a pensar en Lucrecia sentía placer en recordar lo que ella había dicho de mis ojos y volví a pensar que cuando se quedó pálida debió haber sentido hundirse el silicio en sus carnes blancas cuando terminé la última botella hacía rato que faltaba el vendedor de patos anduve por entre las cosas que la luna iluminaba llegué hasta las piedras que había cerca de la laguna y me senté encima de ellas como en una poltrona la noche permitía que yo estuviera dentro de ella pero no era serio que yo la admirada yo estaba complicado con aquellas comidas y aquellos vinos que me habían traído a la mesa un mozo rengo que al principio tropezaba con los platos pero no importaba de cualquier manera la noche parecía indiferente y cadavérica miré la luna y recordé haberla visto por primera vez ante un telescopio cuando en mi siglo yo ya había cumplido los cuarenta años en aquel paisaje blanco y como de cementerio vi las sombras de inmensas montañas y se me heló la sangre no podía hacerme la idea de que yo admiraba un paisaje que no fuera de la tierra y me parecía que aquel atrevimiento lo tendría que pagar con la locura ahora yo me sorprendí con los ojos en la laguna y decidí tirar de ella a una piedra fui a tomar una triangular y oscura que había cerca de mi mano y de pronto ella saltó antes de darme cuenta de que era un sapo la piedra tuvo tiempo de seguir saltando y llegar al borde del agua después de acostado sentí la cabeza cargada con la idea de la niña entonces empecé a llorar como esas lluvias lentas que duran toda la noche pero no lloré solo por la niña lloré hasta por las montañas de la luna yo estaba acostado sobre el lado izquierdo y del ojo derecho me salían lágrimas que al doblar al cabellete de la nariz caían en la almohada otras llegaban frías a la mejilla izquierda dormí poco tiempo y cuando me desperté lloré de nuevo de pronto me di cuenta de que yo quería recordar más cosas para poder seguir llorando entonces dejé de llorar a la mañana siguiente al despertarme recordé que me había prometido llevar al gatito y a la plantita a la tumba de la niña pero desde ese instante esa idea se me hizo insoportable y decidí salir de allí lo más pronto posible fui a decirles a las monjas que me iría ese día y que se lo comunicaran a Lucrecia ella me mandó buscar como a las dos horas y me preguntó por qué me iba yo le contesté no quiero abusar de su hospitalidad ella me miró con una sonrisa que quería decir a ti no te importa el abuso de la hospitalidad ni de los finos pero sus palabras fueron estas mentiroso usted se va porque lo ha trastornado la muerte de la niña me quedé muy sorprendido entonces ella me dio un sobre y agregó es para España y le servirá de salvoconducto después me dio una bolsa azul bordada que tenía en la falda era dinero me vino una alegría desproporcionada no quise esperar más me despedí apenas y salí corriendo para mi pieza con el deseo de ver el dinero que ella me había dado y de contarlo además sentí la esperanza de que en esas monedas viniera algo más de Lucrecia y pensé que al tocarlas encontraría algún secreto cuando abrí la puerta de mi cuarto entró el gato sentí un gran malestar pero vací la bolsa en la colcha amarilla y quise echar al gato él se metió debajo de la cama y yo me decidí a meter las manos en las monedas se me cayó un asuelo y el gatito salió corriendo detrás de ella se la saqué pero se me volvió a caer y se fue rodando debajo de la cama en el lugar donde cayó aquella otra que la niña había tirado yo tenía que olvidar todo y me parecía que era como matar a toda una familia de inocentes apenas salí de abajo de la cama con la moneda tropecé con la mesa e hice tambalear la plantita pero no importaba junté todas las monedas y salí corriendo me acompañó la misma monja del primer día y antes de que termináramos de cruzar aquellos mismos patios y corredores yo había perdido toda la alegría entonces empezamos a descender las escaleras yo pensé en los peligros del camino y tuve ganas de volverme pero no le hubiera podido devolver a Lucrecia la carta ni el dinero además no hubiera querido encararme con mis inocentes aunque volví a pensar de todo lo que sufriría por haberlo traicionado pero enseguida me volvió la idea del camino la bolsa nueva era pesada cuando la monja llegó al portón levantó los ojos y me sonrió yo no supe comprender era aquella simpatía y le sonreí con cara de idiota pues mi cabeza ya rodaba por el camino el ruido que hizo el portón de hierro me taladró los oídos fin no supe el ruido